Vale, y por último, y ya de verdad, Miki, que te dejamos en paz, que creo que hoy has hecho suficiente. Me lo estoy pasando bien, ¿eh? ¿Te lo estás pasando bien? Bastante bien. Qué bien, qué bien. Si no fuera porque te estás sentidicho de fiebre. Eso ha sido lo único que le daba a jaula de entrevistas. Ahora voy a estar como dos días en toma de test de antígenos, que lo sepas. Pero si no es COVID. ¿Y tú qué sabes? Eso está pasadísimo de moda ya. Bro, ha vuelto. ¿Ha vuelto? ¿De moda? Ha huerto. Bueno, pues eso no es COVID. Tenemos la sección de... ¡Tú invitas! Vale. A ver, Miki. Yo, ya sabes que este es un programa que tiene... Es bastante joven. Todavía, pues bueno, se está yendo poquito a poco hacia arriba y demás. Entonces, lo único que te vamos a pedir es que si tú quieres, invites a alguien de tu lista de contactos a que venga aquí. Ya hemos visto que Lola Indigo no, porque te da dos hostias, literalmente. Siendo todo lo maja que es, pero dos hostias de buenas. De buenas. Y luego te dice, te quiero. Pero las dos hostias te las has llevado. Teníamos aquí a Yolanda Ramos, si has estado en lo de Paquita Salas, no sé si estás por ahí. Me flipa Yolanda Ramos. A nosotros también. Me encanta. Bryce F. ¿Ves? Yo creo que vendría Bryce. ¿Sí? ¿Tienes un número? De WhatsApp, no. ¿No? Tengo el Instagram, pero WhatsApp no. Ah, por hacer... Sigue, sigue. Tenemos aquí a Belén Cuesta. Los Javis. Sí, tengo su WhatsApp, pero... Vamos a llamarlas. ¿O no quieres? Pero esto es una... ¿Es una encerrona? En toda regla. Dilo, dilo abiertamente. Es una encerrona. Bueno, si no quieres llamarles, no. Llama a uno. También te digo. ¿Tenéis Wi-Fi? No tengo a uno. Tenemos Wi-Fi. La clave del Wi-Fi, ya. Ahora mismo. No tengo cobertura. Ponla en pantalla, la clave del Wi-Fi. Se llama... ¿Por qué no? Les envía... ¿Capra con qué? Qué guay. Estaba buscando Capra con P en los chats. ¿Tienes tú la... Un aplauso. Pasa para aquí. Pasa para aquí. Sí, señor. No, no, tú no. Tú no. Que tú no tienes la clave, Alejo. Un aplauso. Tienes que darle ahí... Alejo, como te venías para acá. Me enseña, pones tu cara. Ven para acá, ven. Pones tu cara y ahora me dices ahí. ¿Ves? Está ahí. Wi-Fi. Ahí está. Que nadie la coja. Como si fuera esto el Pentágono. Como si nos fueran a quitar aquí datos. Ay, ay, ay. Que me he intentado entrar en una que se llama Mario. No, Capra. Capra, Capra. Mario, no. Ahí, ahí. ¿Ca? Pero que no es la cuenta bancaria. O sea, no es que estáis haciendo. ¿Connected? ¿Tiempos televisivos? Incorrecto. Otra vez. Capra. K minúscula. 4. ¿Tienes un vídeo por ahí, Albert, que puede amenizar en este momento? Algo que se te ocurra así... ¡Ay, la exclamación! Vale, vale. La exclamación. Ya está, ¿eh? ¿Ya lo tenés? Capra. ¡No, Marco! ¡Que se ha matado Paco! Capra. K, 4. R, M. ¿Qué siguen? Pon otro, pon otro. Pon otro. 4 exclamación. Sí. Que esto es divertidísimo Si son de la PM me lo sé todos Ahora sí, ahora estamos dentro Ahora estamos dentro, estamos dentro, muy bien Oye, a lo mejor se te ocurre a otra persona que creas Yo creo que tenía que venir Paola Cups, sinceramente No ha venido nunca Paola Cups Os lo digo ahora, coged la hora porque luego va a ser Aitana Y luego va a ser inalcanzable Hablamos de Aitana, ¿tienes ahí a Aitana? Sí, pero Aitana no la vamos a molestar por esto Está bailando con las babies ahora mismo Está bailando ahora Ah, vale, vale Quiero bailar Y ahora también la do por el electro, bastante guapo Adelante, a fondo ¿Quién quieres? Natalia Lacunza ¿Quieres Natalia Lacunza? Por ejemplo, Albania, ¿no cómo era? Albania, sí Albania Pero, ¿y tengo que llamarles? No me lo van a coger así de repente Sí que te lo cogen a veces ¿Tú sabes lo violento que es hacer esto con gente? A ver, yo te digo una cosa Natalia llamó a Chenoa, no pasó nada ¿Quién llamó a Alex Ubago? Se la ha llamado A Paula Gonu Pero, ojo, Miki, que si no quieres hacerlo No pasa nada Yo sí he llamado a Paula Cups Que es con la que estábamos hablando hace un rato Venga, vale, llama a Paula Cups La conocéis, ¿no? Sí, sí, sí A ver Al micro, al micro Hay que hacerle al micro Ay, al micro Pero si es una videollamada Bueno, pues al micro Ah No me lo va a coger No Ah, sí, me lo ha cogido Paula, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, estoy... ¿Dónde estáis? Avísale Muy bien Un aplauso para Paula Un aplauso para Paula Un aplauso para Paula Que va a venir al programa, Paula Va a venir Ya, ya, ya Ya hablaremos Pero está bastante guay La verdad Mira cómo está apuntando al techo Sí, el... Sí, el... ¿No vas a decir otra cosa? No, claro, estoy en directo Paula, tú di que vienes Y luego ya haces lo que te dé la gana Es que tenía que llamar a alguien Tienes muchísimas ganas de venir Tengo muchísimas ganas de venir Me muero de ganas ¿Conocías el Capra Diner, a que sí? Sí, supe Sí Maravilloso, Maravilloso, Paula Muchísimas gracias, Paula Oye, un aplauso para ella, sí, señor Que vaya bien Mucha mierda, ¿vale? Luego me cuenta Muy bien, oye Gracias también a Miki Un aplauso para él Que se ha marcado ahí Muy bien